Y es que con la cercanía de la alborada, la preocupación por los incidentes con pólvora se incrementa. Más allá de los controles, las medidas y todas las campañas contra el uso y la comercialización de la pólvora, parece que estamos lejos de alcanzar una verdadera cultura ciudadana frente a este tema. Sin que comience de lleno la temporada de fin de año, solo en la semana pasada y esta, ya se han presentado 14 casos de quemados con pólvora. Son lesiones muy traumáticas. Una lesión por pólvora puede crear una amputación, puede dejar un niño desfigurado para el resto de la vida. Si bien no cobran vidas, crean lesiones traumáticas y le cambian la vida a niños y jóvenes para toda la vida. A esto se suma la preocupación por la proximidad de la alborada, una fecha en la que se incrementa el uso de pólvora. Tiene que ser un compromiso de toda la ciudadanía. Las autoridades hacen un esfuerzo enorme en trabajar mancomunadamente, en hacer estos pactos, en disponir los operativos, pero necesitamos indiscutiblemente que todas las personas generemos una cultura, que todo padre de familia y madre de familia se comprometa a que su hijo no queme pólvora en esta Navidad. Pese a que algunos municipios prohíben por decreto la producción, venta y manipulación de pólvora, cada año las autoridades se ven impotentes, pues pese a los controles no pueden apagar esta problemática. Lo más importante es una cultura ciudadana, porque si no hay un comprador de la pólvora, pues no hay quien venda la pólvora. La cifra de lesionados con pólvora durante la temporada de fin de año de 2012 ascendió a 244, un número que como cada diciembre las autoridades pretenden reducir a cero, pero con la alborada amanecerá y veremos.